Nosotros somos John y Dan Bien, llamamos a los hermanos carceleros Ellos son el dúo John y Dan Buenas noches, mi gente, marcelino, mariluena Quiero que disfruten con nosotros, que canten, que sientan el ritmo Como dice, cálala para los dos, ¿sí? Y vamos, marcelino, por arriba Dice Esa se la sabe, cántala conmigo Que abren sus barritas bailando, y quinto y llorado Somos una, que lo dice John y Dan De una manera confinada, te has burlado de mí De una manera confinada, te has burlado de mí No me lo esperaba, se ve que soy un tonto Un amigo del alma, se ve que no te importo nada Oye, tendría que llorar por ti Y me río como un rojo Tendría que llorar por ti Y yo tengo Y una lágrima Abriendo un tramo por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Me río, como un rojo Tendría que llorar por ti Y no tengo Ni una lágrima Me vaciando un tramo por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río De una manera cómica Para jugar los amigos ¿De una manera cómica Para jugar los amigos De una manera cómica No me lo enteraba Se ve que soy un tonto, un amigo del alma Se ve que no me importo, nada Tendría que llorar por ti, y me río como un rojo Tendría que llorar por ti, y yo tengo que una rada en mi mar Así a los ojos por la rensana, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y yo tengo que una rada en mi mar Así a los ojos por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Vamos a estar más tardíos, como este Marcella de Bolivia Y yo tengo que ser contadito y amor Yo quizás Vamos a disfrutar Y así, Marcelino, ¿dónde está la gente más alegre? Así es, compartiendo con nosotros la memoria de cumbia romántica por aquí Para Marcelino Maridoña, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes, en estas festividades Y que viva Marcelino de Vena No, no, yo quiero escuchar más fuerte Vamos a ver Y que viva Marcelino Maridoña ¡Viva! Ahí sí, qué bonito, qué bonito disfrutar de aquí Señor DJ, y esto suena Yo quiero ver a estas parejitas bailando esta noche, ¿sí? ¿Cómo dice? Y yo quiero ver que levante la mano, que levante la mano Porque tú se levanta levantando la mano, levantando la mano, ¿tú? Con la mano arriba, con la mano arriba Y dice, vamos a ver, que levante la mano, vamos Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano Sí, dice ¡Va! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Quien no lloró, como me sucede a mí A mal como a ver, y se olvida ¿A quién no hace falta? ¿Qué no dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no ha pedido a llorar cada vez? ¿A quién no le ha pasado a dónde? Que le mande la mano, que no lloró por ti, que le mande la mano, que no sufrió por amor Que le mande la mano, que no lloró por ti, que le mande la mano, que no sufrió por amor Que le mande la mano, que no lloró por ti, delo cambió por amor ¡ whíen esa dragón, que no lloró por ti, que le mande la mano, que no lloró por ti, que le mande la mano, que no lloró por ti Por un amor, que enamorado, más que nunca, pero no tiene equivocada Y quien, no sirvió a llorar, a ver, a quien no le ha pactado Que le va a ser hermano, que no lloró un marido Que le va a ser hermano, que no sufría por amor Que le va a ser hermano, que no lloró un marido Que le va a ser hermano, que no lloró un marido Oh, eso, rí, rí, rí Vamos, 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 vamos Rí, rí, rí Que le va a ser hermano, que no lloró un marido Que le va a ser hermano, que no sufría por amor Que le va a ser hermano, que no lloró un marido Que le va a ser hermano, que no sufría por amor Que le va a ser hermano, que no sufría por amor ¡Aquí va a dar mal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta entrará con un beso en la mañana! ¡No me gusta llegar a dar desayuno a la cama! ¡No me gusta escribir a canciones inspiradas en el sol! ¡Voy regalándote flores y a la primavera llegó! ¡Y yo contigo en su mundo, te lo brillabas tú! ¡Si lo fuiste de mí, te lo fuiste de ti! ¡No! ¡Si lo fuiste de mí, te lo fuiste de ti! ¡Y yo te vas, te vas, te vas, te vas! ¡No me gusta entrar por alto, ya te recordar! ¡No me gusta entrar por alto, ya te recordar! ¡No me gusta entrar por alto, ya te recordar! ¡Y yo te vas, te vas, te vas, te vas! ¡No me gusta entrar por alto, ya te recordar! ¡Y yo te voy, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Vamos! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Venga! ¡Quiero ver una mujer tan boniciosa esta noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Y los caballeros... ¿Algo pasa el año? No sé... ¡Cómo! ¡¿Cómo dicen que hoy te vas? ¡Te vas, te vas, te vas... Me hace tiempo alto, me hace recordar y canto bien, me hace comparar. No puedo ser mejor, fui diferente a la mamá y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Me hace tiempo alto, me hace recordar y canto bien, me hace comparar. No puedo ser mejor, fui diferente a la mamá. Un abrazo a este caballero por favor, pusieron el ritmo a la nota y nosotros queremos que el público se divierta. Algunos han venido de sapos, han venido de curiosos. Ya tú sabes, los votos de fin de año, a tu hermana, a tu hermana. Bueno, vamos a ver dónde está la gente alegre, se la vamos. Aquí venimos a rumbear, a chupar, a gozar a bailar y hasta para nacilar. De arriba hay una orquesta, ve, mire esa pinta, lo esperaba que está aquí, mira. Todo va cansísimo, así que vamos a ver dónde está la gente alegre. No, 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 no. Continuamos por acá. Un aplauso a nuestros caballeros en el equipo de Barcelona. Me dice que uno de los integrantes incluso le hace a la comecina. Venga, mijo, dice que usted es cómico, cierto. Venga por acá, mijo. Un cachito para los cachitos, pepa. Hace un cachito, déjeme. A ver. Un cachito para todo el público. Tipo payaso, tipo payaso. ¡Ah! Buenas noches a todos el público. ¡Adiven en el personaje! ¿Quién es? ¡Bobito! No. No, Bobito no. Sí. No, el payaso. ¡Mi abuelo! ¡Ah! A ver, un cachito, un cachito. Un cachito. Sí. Después de la bruza. Ahí ya, listo. Pues, 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 que la vista. Bueno, continuamos con los muchachos. ¡Soy a este bovite o viva! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Ya sé que vamos a ver conmigo! ¡Vamos! 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 A veces llega la lluvia, para luchar la cérdica, a veces con una gota, fuerte luchar la cérdica. Y para qué llorar, para qué llorar, y 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 para ¡Viva! ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si. Pipri pipi, la 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 Y de que encuentre yo Con amor, pero lice Yo lice Lice Pa' que llorar, pa' que cumprir la fiesta es tu cara de mi y 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